Bueno, pues en principio se confirma una vez más que el servicio de transporte a demanda que empezamos el año pasado como un servicio implantado de carácter innovador y de calidad porque hemos realizado este inicio del servicio con los taxistas de aquí de Fuentes, repercutiendo toda la riqueza que se ha producido aquí en Fuentes y de hecho el año pasado tuvimos unos 45 alumnos que pudieron disfrutar de este servicio de transporte en el cual un taxi lo llevaba a los diferentes localidades, tanto a Exija como Zuna como Constantina y este año nos hemos visto que se ha incrementado casi un 50% lo que es las solicitudes y hoy hemos visto que hemos sido capaces de llegar hasta casi casi el 100% de ellas y responderle a todo el mundo y creo que la reunión en principio la gente ha salido muy contenta porque casi todo el mundo va a poder realizar los desplazamientos a los diferentes institutos y una vez más se demuestra que por parte del ayuntamiento apostamos por la educación, por la repercusión de la riqueza aquí en el pueblo y además nos han preguntado gente, hemos visto que hay gente de la Campana, de la Luciana que han venido aquí para poder disfrutar también de este servicio lo que indica una vez más que Fuentes es pionero en este tipo de asuntos. Los objetivos que nos marcamos con el servicio de transporte a demanda, que como bien se ha dicho es un servicio bastante novedoso, de bastante calidad y de bastante cercanía, que es lo que demanda sobre todo la ciudadanía que estamos viviendo en el medio rural, pues bueno yo creo que hoy ha sido una fecha importante para ese servicio porque lo venimos a consolidar y acentuar, ¿por qué? Porque cumplimos los objetivos que nos marcamos en el aspecto de que la riqueza que se mueve en el transporte, en este caso en el sector del transporte, en el sector del taxi, se quede en nuestro municipio porque la volcamos también al sector del taxi en nuestro municipio. Conseguimos que sectores como puede ser el estudiante, el de los estudiantes, pues puedan tener el derecho a un servicio de estas características tan cómodos, de tanta calidad y también de tanta cercanía. Y después además este servicio no solo se queda en el aspecto del estudiante o en el aspecto educativo, también este año hemos conseguido también vincular a clubes deportivos y también hemos conseguido avanzar un acuerdo con la Asociación de Lucha contra el Cáncer para que los enfermos oncológicos, el transporte que tienen que ir para radio, para quimio, también se haga a través de este servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que este año consolidamos un nuevo servicio público, que además es el afán de este ayuntamiento, para la ciudadanía, para el conjunto de la ciudadanía de Fuente Andalucía. Es el servicio municipal de transporte a demanda. Y digo municipal porque es financiado al 100% por las cuotas que pagan los diferentes fontaniegos o inscritos usuarios del servicio y el resto por las arcas o por los fondos del Ayuntamiento de Fuente Andalucía. Estamos completamente convencidos de la prioridad económica que tiene y presupuestaria que tiene este servicio. Lo ponemos en lisa y bueno, conseguimos al final que en torno a 80 personas hagan uso de este servicio a lo largo del año. ¡Gracias!